Saludos, buen día, mi hermano. ¿Qué es lo que te está pasando con una persona que te está amenazando? Yo quiero denunciar a Selenia Rodríguez porque allá un amigo mío vendía droga y le consiguieron un trabajo en el ayuntamiento y decidió dejar de vender droga por el trabajo en el ayuntamiento y ella fue con una funda de droga allá. A Selenia Rodríguez es obligado y yo en ese momento pasaba y le dije que las cosas no son así, que nadie vende obligado para nadie y fueron a mi casa a las 12 de la noche tumbando puertas con pistola en mano y yo temo mi vida y mi familia y yo no quiero que a mi familia le pase nada, ni a mí tampoco y no sé, yo vine a querellarme aquí. Ahora ya te está amenazando a ti. Ahora ya me está amenazando a mí, ayer me dieron una juega que si no me tiro para un patio de una casa me picotean. ¿En dónde está eso? Eso es en Pedro García, esa mujer que ha ido presa por droga, ahora mismo la soltaron. Está solta, vamos, ya está vieja. Y volvió a negociar con droga. Y volvió allá otra vez y está allá y le paga a los policías de Gurabo y a filas de policías, eso es guagua y guagua de policías allá buscando cuartos donde ella. Entonces, ella es la jefa de Pedro García. Ella es la jefa, ella prive a la jefa y yo temo por mi vida. ¿Tú la has reposado en caso de que te pase algo? Claro, si me pasa algo, ella es la responsable, si me pasa algo, tiene un viaje de secuacia allá. Eso es tigre y tigre atrás de ella con pistola en mano y todos los lados andan como vaqueros allá. ¿Son peligrosos ellas? Claro que son peligrosos, son tigres, son tigres de aquí, de Santiago que los tienen metidos allá. El pueblo está cobaedado. ¿El nombre tuyo me dijiste? Cristian de León Reyes. Mi don, ¿qué te puede decir acerca de esto? Bueno, yo lo único que puedo decir es que ella estuvo en casa, estupando la puerta y cuando yo le dije túmbela, eso va en una pistola. ¿Con qué andaba ella? Con el marido. Y dos más. ¿Y dos más? El hijo, Ángel, se llama el hijo de ella, se llama Ángel, que ayer andaba con una pistola y andaba con ella. Y yo le dije, pero suelta la pistola si tú eres tan hombre. Y no se quiso ni apiar de motor porque yo nada más se agarraba aquí la pistola. También está, el marido de ella se llama Weyel y también, que también cayó preso ahora en esta vuelta cuando lo agarraron. Ese fue el primero que suelitaron. Ok. ¿El llamado que tú le haces a la policía y a la justicia para que apresente a esta persona? Que tomen cárcel en este asunto, que yo quiero justicia, que tú no se puede quedar así, nada. Y temo por mi vida, yo temo por mi vida, porque el que está metido en vaina de droga no quiere joder con justicia, nada. Es como este que quiere resolver. Ok.